Entre tanto, en Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se reunió con las familias de los uniformados y les reveló que la prioridad para el gobierno es la vida de sus parientes. Pinzón dijo que los únicos responsables de la vida de los patrulleros Yate y González son sus secuestradores. Aseguró que las familias tendrán el acompañamiento permanente de la policía y que no se ahorrarán esfuerzos por su regreso sanos y salvos.